Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, en esta etapa, creo que es la tercera etapa del VFR Tour de Ivo a España y en este caso pues estamos aquí con la Cessnita 152, con esta livery personalizada que me hizo Eugene, que es un máquina y saldremos de aquí de Silla Mayor e iremos hacia el Aeródromo de Santo El Cuato, que está en La Rioja, ¿vale? He hecho un plan de vuelo, que son como veis aquí unas 100 millas náuticas aproximadamente, alrededor de una hora de vuelo, ¿vale? Y bueno, no he querido hacerlo recto porque ya que estamos por aquí, pues salimos de aquí, ¿no? Pues si lo hago recto es un poco aburrido, así que lo que hemos decidido es que vamos a ir hasta el Embalse del Ebro, ¿vale? Saldremos por aquí, engancharemos con la N60, ¿con la N60 o la...? Sí, la N61, subiremos hasta el Embalse del Ebro y luego ya iremos aquí hacia una base aérea que hay, las navas, espero que salga aquí en el Flight Simulator, nunca se sabe qué aeropuertos tienen que no, no sabéis que es un poco la lotería y luego haremos este giro por aquí, iremos hasta Vitoria-Gasteiz y ya de Vitoria-Gasteiz bajaremos hacia Santor Cuato, que es el aerodormo este que tenemos aquí, ¿vale? Del cual tenemos esta carta que hemos cogido en aire de la cual no hay ni un solo procedimiento, por lo que improvisaríamos un poco, ¿vale? Tenemos información de que tiene una elevación de 2000 pies, de que la largura, la distancia de pista son 420 metros que serán aproximadamente 1.300, 1.200 y tanto pies largos y nada, ya ahora vamos a ver algún metal que tengamos por ahí cerquita y veremos si tenemos algún tipo de viento o algo ¿vale? A ver qué tal se porta el tiempo por allí y vemos que hay control aquí en la aproximación de Bilbao por lo que quizás lo que voy a hacer, me apunto ya la frecuencia y ahora la tengo preparada en el segundo canal, es 1, 2, 7, 4, 5, 0 me la apunto en el segundo canal de la ceznita y la tengo ahí preparada para si hay algún problema ¿vale? Ya tenemos el tirón y si nos metemos en zona, que yo creo que sí porque si estamos aquí en el embalse del Ebro y vamos a ir recto hasta Vitoria vamos a estar sí o sí, otra cosa es que se desconecte luego pero bueno, vamos a rellenar el plan de vuelo Alfa Lima Hotel 9-1 instrumental no, VFR Type of Flight General Aviation Aircraft es la 152 Toda por aquí Muy bien, aquí Lights, Equipment, Standard Transponder Mode Lo ponemos en mode es así De aquí vamos a salir de Era el Es que no estoy seguro porque hay un poco de confusión Si os venís aquí a la etapa de del Ibao, ECR Pone Lima Eco Lima 9 Pero si luego por ejemplo En Little Lab Map Vais aquí al aeropuerto El Icao que os da es Lima Eco Bravo Oscar ¿Vale? Así que tengo un poco de dudas de que no me acepten la etapa por eso Pero bueno, aunque así tendréis este vídeo para probarle que sí que he hecho la etapa Así que nada, pondremos de nuevo Lima Eco Bravo Oscar Ahora mismo son las 4.23 Pues pondremos que vamos a salir sobre la I-35 más o menos Y llevaremos una velocidad de unos 90 nudos VFR La altura Ruta VFR ¿Dónde vamos? Pues a Santorcuato Y el Icao de Santorcuato Según esto Es Lima Eco Sierra November ¿Vale? Vamos a comprobar A ver qué nos dice aquí Porque yo creo que aquí nos decía otra cosa Aquí nos dice de nuevo Santorcuato Lima Eco Charlie Yankee Así que voy a poner este de aquí No sé si estará uno u otro Pero de nuevo como tengo el vídeo No tenemos problema Lima Eco Charlie Yankee Vamos a ponerlo aquí Lima Eco Charlie Yankee Airfield Aeródromo Vamos a poner aeródromo Y no pone nada Vamos a poner el que ponen ellos El que ponen ellos es Sierra November A ver Y aquí sí que nos viene Este Lima Eco Sierra November Así que bueno Así que bueno Vamos a hacerle caso En este caso A la web de Ibao España El UFR Tour Y ponemos Sierra November Vale pues Lima Eco Sierra November Vamos a calcular una hora y cuarto A ver Otro modo alternativo Podríamos poner El de Logroño Creo que estaba cerca Aquí Lima Eco ¿Eh? Lima Eco Romeo Juliet Lima Eco Romeo Juliet Y en Durance Pues ponemos que vamos Con unas dos horas y media Más o menos Y personas somos dos Yo Y yo mismo Yo creo que ya está todo bien Ya tenemos el flight plan aquí Este es el que hicimos ayer Así que este lo borro ya Bueno lo voy a volver a hacer Y bueno Una vez que tengamos el plan de vuelo ya Pues nada Vamos a meternos aquí en A ver si nos da problemas Este algunas veces Sí, está bien Perfecto Y vamos a arrancar Bueno para arrancar ¿Qué hacemos? Pues Las llaves están puestas Muy bien El throttle La mezcla La quitamos El throttle está atrás del todo Entonces Beacon on Bueno master Batería Beacon on Damos un par de De chupaditas del primer Para que meta un poco de combustible Estamos altos Así que La mezcla La voy a poner Al 75 ¿Vale? Meto un poquito El tacómetro para dentro Para darle un poquito De potencia La válvula está abierta Sí Venga pues Arrancamos Ahí estamos La succión está subiendo Como veis aquí Parámetros van subiendo La temperatura sube Y la presión Pues poquito a poco Tenemos que darle Un ratito a esto Vamos a ponerlo En 1200 Para que el Motor se vaya calentando Y mientras Por ejemplo ¿Qué podemos hacer? Pues mira Metemos la frecuencia En este caso Es 127 Decimal 450 O 45 En este caso Hay veces que no se dice La tercera decimal Una de la tercera De las De las frecuencias A ver 127 45 A ver La tenemos aquí En stand-by ¿Vale? En el caso De que nos metamos En el control Y hay control todavía Pues cambiamos Y ya Conectamos Con Con Bilbao Vamos a ver El metar Que tenemos aquí En En silla mayor A ver ¿Qué nos dice esto? Tenemos Vientos Del Sureste Vientos Del sureste Seis nudos ¿Vale? Por lo que saldremos Por la 09 Y El QNH Es 1025 Bueno Metemos El QNH 1010 Bueno Para acá Ahí está 25 Tenemos una elevación De 3000 Estamos altitos Ya está subiendo Un poquito más La presión Muy bien Bueno Le dije al principio Al simulador Que cuando me cargase El avión Me lo cargará Pues con 90 libras En cada En cada tanque Eso son unos 8 galones No, 8 no 6 galones quizás Lo veo aquí A ver Si lo pongo en galones Son 12 Ah no Claro Es que son 14 galones En cada ala Sí Más o menos Lo que había pensado Pero el doble Vale Bien Vemos que está El giro direccional De acuerdo Con la Con la brújula Aquí no Que aquí creo Que lo hacen bien Pero en las Cessnas 152 reales Os podéis encontrar Que esto se Se desajusta Cada 10 minutos Cada 15 minutos Hay que echarle un vistazo Vale Tenemos Norte Y sí Está perfecto Aquí es que no falla Esto En alguna actualización Ya lo meterán Supongo Bueno El transponder Lo vamos a poner Como vamos en un VFR No tenemos plan de vuelo 7000 Y Lo ponemos en on Vamos a darle ya El punto de flap Probamos que funcionen Todos los puntos de flap Bajamos un punto Bajamos otro Segundo punto Está funcionando Y el tercer y último punto Y funciona perfectamente Volvemos al segundo Al primero Nuevo cero Y ponemos en un punto Y hemos comprobado Que funciona Ahora que vamos a comprobar Los alerones Los alerones Funcionan Por este lado Por este lado también Vemos que funciona El timón Ahí está Ahí está Funciona perfectamente Y los frenos Ahora cuando Vayamos hacia La cabecera De la 09 Vamos probando Los frenos Y también haremos allí Antes de entrar en vista Una prueba de motor Pues nada Poca información de aquí Estos aerodromos Son de hierba Ambos Tanto este Como el de Santos 4 Así que Nada Va a ser divertido Este vuelo va a estar muy chulo Lo he puesto muy muy temprano Por la mañana De temperatura No sé qué temperatura Tendremos A ver Qué me dice esto Estamos a Diecis y pico grados Pues va a ser Suave Diecinueve grados ¿No? Por ahí Sí Diecinueve Casi veinte grados Tenemos Nada Sin problema de hielo Ni nada Ni de gelamientos Ni historias Así que Yo creo que Estamos good to go Vale Vamos a comprobar Que no haya ningún control nuevo Por si acaso Aquí en Ibao Otro Traviecito por aquí Pues nada Chicos Nosotros deberíamos estar Por aquí Vamos a salir de aquí En algún sitio por aquí No sé dónde Me enganchamos con esta carretera Vale Que es la que os he dicho antes Y vamos hacia el embalse Del Ebro Y nada Bueno Pues vamos a Vamos a ir rodando Ponemos luces Navegación Ahí estaba puesta Strobe Entonces había puesto Las luces Que le había dado la gana Taxi Bueno Ya estamos ahí ¿No? Tenemos navegación Strobe Strobe Beacon Y taxi Vale Beacon A la brasa Que rico Bueno pues nada Pues Soltamos frenos Y vamos a Ahí no hace falta darle más Ahí Vamos a ir rodando Hacia la Cabecera del Hacia el 9 Que bonito Que buen paisaje Muy chula La rutita esta No sé quién se la ha currado Pero está muy guapa Muy muy guapa Me gusta mucho Sí señor La verdad es que sí Muy bonita Que pasada El fly simonator Una pasada Estoy seguro Hasta donde llega La pista Vemos esto de aquí Es lo que delimita La pista Ya estamos llegando aquí ¿Veis? Este supongo Será el caminito Del taxi Aquí hecho regular Pero bueno Ya estamos llegando Y aquí vamos a hacer La prueba de motores No hay nadie detrás Que os vayamos a molestar Con la potencia Así que Bueno Entonces Prueba de motores Os cuento Ponemos las revoluciones A 1700 Aproximadamente Vale Apretar los frenos Eso no Como que La pérdida de la conexión Me dice No pasa nada 1700 Vale Entonces Alternador Bajamos Y vemos que Se baja Aquí está ¿Veis? En este caso La batería está sufriendo Lo volvemos a poner Entonces Ahora bajamos Magneto izquierdo Y vemos que esto baja un poco Ahora Cuando ponga el magneto izquierdo Va a subir un poco Fijaos Y veis que se ha movido un poquito No se mueve mucho Porque no está muy bien hecho Pero bueno Ahora bajamos El magneto derecho Y no No está muy bien simulado Pero bueno Así se hace ¿Vale? Subimos el magneto Se mueve un pelín No está moviendo mucho Y bueno Ahora lo que hacemos es Metemos el carburador La calefacción del carburador Bajamos la potencia Y así comprobamos Que no se nos apaga el avión ¿Vale? Si se nos apaga el avión ahora Significa que no podemos volar Metemos carburador Fijaos como ha bajado la presión de aceite Y vemos que todo ha ido bien Está subiendo Entonces prueba de motor realizada Y ahora Bueno Ahora podemos decir también Esto lo digo yo mucho Cuando hago mis vuelos En la Juliana Hacemos una Como un Check list ¿No? De arranque Entonces Creo Si mal no recuerdo Que es Haremos un Haremos un Un despegue Por la 0.9 En este caso Si tenemos Fallo Fuego O anomalía De motor Antes de De llegar a 60 nudos Que es la velocidad de rotación Pues Cortamos motores Y frenamos Según Tengamos la distancia De pista disponible Si el fuego Fallo O anomalía Se produce Cuando Antes de llegar A los En este caso Sería a los 3.800 pies Más o menos Pues Lo mismo Buscamos Un 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 claro Y Y aterrizamos Con el avión ¿Vale? Y si el fallo Fuego o anomalía Se produce Por encima De los 3.800 pies En este caso Pues Dar la vuelta Y aterrizar En pista contraria ¿Vale? En caso De que De que La ceznita Se quede Sin Sin potencia O Tal O sin motor Tengamos Fuego Perdón Fuego Fallo O anomalía En el aire Tenemos que pillar Del tirón Y irnos a 60 nudos Que es la velocidad Más Buena De planeo De la No sé No me sale la palabra Ahora Pero es la velocidad De máximo planeo ¿Vale? O sea Que la velocidad Con la que más distancia Podremos recorrer Con la Cessna En caso En caso De fallo De motor 60 nudos ¿Vale? Así que nada Ponemos luces De landing Apaga Montasi Y Nos vamos A chequear Que el El trim Este bien Un poquito más De Me gusta poner Un poquito más De take off Y se va levantando El solito Y venga Vamos a meternos En la pista Todo funciona Por fuera Está la luz Delante Y la dirección Vale No tenemos Ningún tráfico Ni nada Así que Va a entrar Romerade Y Vámonos Como he dicho Antes La mezcla La tengo Un poquito menos Porque como estamos Ya a cierta altura La performance Del avión Es peor Así la tenemos A tope ¿Vale? Por el tema De la Cuanta más altura Tenemos Menos densidad El anemómetro Vivo Y Vamos al aire Ahí veis Ha ido casi sola Al aire Tiene que ayudar Un poco Pero Pero muy 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 suave Ahora Seguimos subiendo A 65 Más abajo Seguimos subiendo A 65 Hasta que Hasta que Llegamos a 3800 Y ahí ya Limpiamos el avión De flap Y nos ponemos Ya a 75 Y seguimos El ascenso El Como habéis visto Aquí en el plan de vuelo No sé si lo habéis visto Va a ser 4500 O sea que va a ser Un vuelo Bajito ¿Vale? 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 Vamos a limpiar un poquito El avión Coja más velocidad Limpiamos de flap Limpiamos de flap Es que cuando le quito el flap El morro se tiende a ir abajo ¿Vale? Normal Porque la A ver Vamos a bajar esto Repotencia un poquito Nos ponemos en 2300 Y seguimos subiendo Malbec Bueno Igual que me di un poco Porque ahora cuando le demos El encuentro a esta Que es la autovía Cantabria Meseta Esta de aquí Es la que vamos a Interceptar ¿Vale? Vamos a quitar La luz de la ninja Así que vamos Con este rumbo Vamos a una velocidad De unos 78 nudos Aproximadamente Bien Una vertical speed De unos 400 Entre 400 500 vamos jugando siempre Esto es muy difícil Hacerlo exacto ¿Sabes? Cuando no tiene ningún piloto automático Ni nada Así que Es difícil Hay que estar ahí Muy muy atento siempre Vale Pues nada Ahí está Bonita Bonita Y supongo que Esto de aquí Es la carretera Que cogemos Para ir hacia arriba Quiero creer Voy a hacer una cosa chicos Un segundo Rápido 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 Porque me he actualizado El juego Y no sé si Me lo han bajado No Está todo bien Está todo bien Vamos a ver Si estamos inhibados Porque ayer No estábamos inhibados Esa es otra No No estábamos inhibados No sale No salimos No quiere No quiere sacar A ver ¿Somos estos de aquí? No No sé La conexión no me va muy bien No sé por qué Me falla a menudo Bueno De todas formas Tenemos identificada ¿Veis? Se me desconecta Cada dos por tres No sé por qué Pero bueno Nosotros seguimos Ya creo que es esta La que La que teníamos que Interceptar Efectivamente Hacia el embalse del euro Debe estar Por aquí Por aquí detrás Donde vamos a ir nosotros Si Ahora vamos a poner Rumbo Rumbo 030 A ver Que se cuenta 030 040 Más que 030 Hemos subido Un poquito Más de lo que queríamos Así que ahora Lo que vamos a hacer Es bajar Es importante Cuando hagáis La ruta Esta Tenéis que Tenéis que tener en cuenta Que el límite Son 5000 pies AGL AGL Quiere decir About Ground Level ¿Vale? O sea Por el terreno Encima del terreno No 5000 A nivel del mar Esto voy a probar una cosa A ver Si hago así Y ahora vuelvo a conectar Pues supongo que irá mejor A ver si ahora funciona mejor Estamos bajando Cuanto más suaves los movimientos Siempre mejor ¿Vale? Ahora mismo llevamos Unas 2200 revoluciones Aproximadamente A ver Pongo en este lado Que se ve mejor Si unas 2300 Llevamos ahora mismo ¿Vale? Una Es una buena potencia Yo creo que podemos Incluso aflojarle Un poquito más Pues estamos Yendo a 100 nudos Que es de sobrísima Yo esperaba Ir a unos 90 Aproximadamente O sea que guay Ya podemos ir nivelando Un poquito Que bonito Que bonito Recordad a chicos Que Yo subo los videos Y tardan un poco En que Youtube Los Los procese Con calidad buena ¿Vale? Al principio Los videos se ponen Con calidad regular Y tal Yo lo que voy a intentar Es programarlos Para Calculando más o menos Un tiempo Para que Youtube Lo tenga Ya procesado Entonces cuando salga El video Salga buena calidad No salga Que parece Que lo he grabado Hace 20 años Con un 21.3 ¿Sabes? Ahí está Ya le pasa el cerebro Que bonito Muy muy bonito Esta veis La autopista Que teníamos que seguir Por debajo Muy bonito esto Buena lección Haber cogido por aquí ¿Veis? Yo apenas estoy tocando Los controles Con compensar bien El avión Tanto de potencia Como Como con el compensador Aquí abajo ¿Veis? El compensador El avión va solo Prácticamente En estas condiciones Claro Si hace viento Pues Tendrías que estar Controlando continuamente ¿Veis que se cae Un poquito el corro? O le meto un poco De potencia O le meto un poco De compensador Ya como queramos Si queremos ahorrar Compotible Pues vamos Cuando el compensador Lo que pasa Que si El avión va Aguantando el nivel Pero el morro Está inclinado Hacia arriba Vamos a tener Un problema De refrigeración Del motor Si el avión Va inclinado Me está manteniendo La velocidad Me está manteniendo La altura Pero va inclinado No es bueno ¿Por qué? Porque se va A sobrecalentar el motor Entonces En este caso Es mejor Meterle un poquito Más de potencia Que el morro Vaya bien Nivelado Y que no se Y que no se sobrecaliente Porque no queremos Tener un motor Sobrecalentado La presión En verde La temperatura ¿Veis? Bueno Esto está siempre así Es mentira Pero bueno Si estuviera Sobrecalentados el motor Estaría así Si no Debería estar Por donde la T O la E Más o menos Por aquí la barra Vale Pero bueno Eso lo tendrán Que mejorar El molinillo Muy guay Si señor Muy guapo Entonces ya Lo que vamos a hacer Es Es en la base Del Ebro Que es enorme Vamos a ir Mirando La verdad es que Es Impresionante Es que no me canso De Del VFR Aquí Para el VFR Tiene muchas cosas Que mejorar Pero para el VFR Uff Vosotros lo estáis viendo Es tremendo Es tremendo Creo que así Lo voy a dejar A 2300 revoluciones Porque No va ahogado O sea No va No va muy Trabajando mucho el motor 2300 está bien Pero También tened en cuenta Que vamos cargado De combustible ¿Sabes? Entonces no podemos Si fuéramos vacíos Si fuéramos por aquí Le costaría mucho Menos trabajo Pero bueno Lo importante es eso Que el morro No esté inclinado arriba Para que la temperatura No esté No esté alta ¿Vale? Ya estamos aquí En el empalse Tenemos que poner Rumpo Sí Un poquito más Quizá 1 0 0 Muy muy Vale Bueno chicos Recordaros que Supongo que no Todos los que veis El vídeo Estáis suscritos Y bueno Es elección vuestra Pero que Me ayudáis mucho Y yo no voy a daros Las latas Con Con vídeo chorro Yo voy a intentar Subir vídeos serios Y Y eso Y eso Cada vez que vaya Aprendiendo cositas Pues Os la iré contando Este vídeo Es para disfrutarlo Para que Para que el canal Pues Poco a poco Vayamos subiendo ¿Vale? Así que Os lo agradeceré mucho Que os suscribáis Y que Le deis al like Que es una tontería No cuesta nada Pero me ayudáis mucho Así Recuerdo que yo Pues estoy haciendo El PPL Que es la licencia De piloto privado Me quedan tres asignaturas Que espero hacerla pronto Y ya luego intentaré No sé si lo conseguiré Pero mi idea Es ir a comercial Es la idea Así que Necesito toda vuestra ayuda Con los likes Y con los Y con que os Suscribáis al canal Me ayudaría Muchísimo Oh, que bonito Vamos a tornar Llevamos ya Unas 30 y 30 millas Presumamente 28 o 90 millas Por ahí Vamos a ver UNH Que tenemos Bueno aquí Que tal UNH Por ejemplo Uno A ver Que le dais 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 1 1 0 2 5 Igual que Donde hemos salido Y en el aeropuerto A donde vamos Tenemos un QNH De 1 0 2 8 Bueno 1 0 2 8 Sabemos que Cuando Cuando vayamos A Lleguemos ya Y tal Pues podemos Ir carando El QNH En 1 2 8 Y vamos a ver El control Está aquí Pero es que yo no sé A ver Estamos aquí En el base Del Ebro Aún Si ahora mismo estamos Aquí Más o menos Por aquí Todavía nos queda un poquito Para Para contactar con torres Lo que sí voy a ver es Esta es la base aérea De Navas A ver si puedo encontrar Más o menos La zona En la que nos En la que tengamos que conectar Santonia Está ahí El límite Santonia Que es Esto de aquí Pues cuando lleguemos A esta base Veis Más o menos Aquí es cuando tendremos Ya que Sintonizar con control Y preguntarles A ver que pasa Bueno Yo me voy a callar Un ratito Chicos Si queréis volando Por aquí Si queréis Si queréis Pasar un poquito Para delante El vídeo Para No gobernos Este paseo Hacedlo Y ponéis La Cuando lleguemos A Victoria Gasteiz Y lo veis Como se ve Victoria Gasteiz O escucháis La comunicación Con control Y tal Vale Y tal Y tal Y tal Y tal Y tal Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Buenas tardes, Bilbao, aproximación al Jarafe 91 Buenas tardes, es la gente que llama Bilbao Sí, somos Alfa Lima Eco 9-1 Tenemos una duda Alfa Lima Eco 9-1, ahora Paso a esta G Pues mire, estamos liberando el embalse del Ebro por la zona eco Vale, tenemos un espacio aéreo de unos 5 o 8 minutos El problema es que no nos sale el avión en la web de Ibao Tenemos el plan de vuelo rellenado, el transponder en ALT con 7000 Y aunque así no nos sale ¿Sabe usted qué pasa? Mantenga No tenemos, baja la G9-1 No tenemos, baja la G9-1 No tenemos, baja la G9-1 No tenemos, yo no tengo ni idea porque no salgo Ni idea Ni idea de lo que pasa Es que no, que no aparece aún Alfa Lima Hotel 9-1 Alfa Lima Hotel 9-1 Se han conectado como vehículo señalero ¿Cómo? Podría repetir la colación, por favor Alfa Lima Hotel 9-1 Alfa Lima Hotel 9-1, repito el mensaje, no colación Aparentemente, según el listado de pilotos del web I Se han conectado como vehículo señalero, no como tráfico Pues... Yo no Vamos a echar un vistazo al FALIM Hotel B1 Esto no se que es Pero No con esas No, no, no De eso nada O nada Buenas tardes Bilbao de nuevo Alfa Limatel 9-1 Buenas tardes Bilbao aproximación Alfa Limatel 9-1 No estamos conectados Como taxi Bilbao aproximación Alfa Limatel 9-1 No me ha contestado este hombre Le voy a mandar un mensaje Un aproximación Mensaje Buenas No estoy conectado Como taxi No se que puede ser Voy a ver por donde voy Vamos Como han tirado rumbo Así que vamos bien Cuando lleguemos a la base Aérea de Navas De las Navas Contestaremos De nuevo con él La vecina de Cucha Intento llamarle Pero no me oye 1,2,7,4,5,0 1,2,7 Bueno, tengo que hacer Vamos aquí conectado Y no nos quiere No nos escucha a lo mejor Bueno, vemos que Compustible vamos bien Que los parámetros Estos que no se mueve De aquí el tío La presión está bien Deberíamos estar Ahí Bien Vamos bien Mantenemos este rumbo 0,9,1 0,9,2 Será Proximadamente Y llegaremos a las Navas Igual podemos ver ya Debería estar por aquí En algún sitio No, después Después de Creo que está pasando Sí, está por aquí En esta zona de aquí creo Ahora veremos Igual es este de aquí ¿No? Este de aquí puede ser Bueno, la veremos Esta persona no me responde Bilbao aproximación Al Jarafe Al Jali Motel 9-1 No me responde ¿Se habrá ido? No, no se ha ido Pero ni me contesta tampoco Bilbao aproximación Al Jali Motel 9-1 No, pues Vamos a ver Si Madrid por ejemplo Nos puede decir Qué es lo que pasa 1,3,3 7,5,0 1,3,3 7,5,0 Esperamos un momento A ver si alguna Pues este hombre Tiene trabajo aquí No, mejor Es que Me dijeron que estaba fallando Ibao No estoy seguro Me dijeron que estaba fallando Ya estamos llegando aquí Me queda poquito Buenas tardes Madrid Control Alfa Limatel 9-1 A ver si nos escuchan ahora Aquí creo que sí Alfa Limatel 9-1 Muy buenas tardes ¿Me da posición por favor? Sí, mire, no estamos en su control Simplemente es que tenemos problemas Para contactar con Bilbao aproximación ¿Está habiendo algún fallo en Ibao? No, yo señor Me acabo de conectar De momento no tengo ningún problema Vale, pues seguiremos insistiendo Entonces muchas gracias Alfa Limatel 9-1 ¿Quiere que le pase algún mensaje? Si puede decirle que estoy intentando contactar con él Que estoy entrando por la base aérea de las navas Y estoy intentando contactar con él Que estrellas, adiós Muchísimas gracias Se agradece, Alfa Limatel 9-1 ¿Quiere que le pase a la base 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 a la base? Esa firma, salida normalizada, calce 3, sierra, pista 28 Parece que ahora copiado con el primer motor 2663 Alicero para puestos más cero Venus 1-1-2 antes de correcto Separación, flyby 1, eco 2, wind, co, runway 28, eco Bueno chicos, las navas Esta de aquí, vale, como podéis ver Flyby 1, eco 2 Esta de aquí en las navas Flyby 1, eco 2, for me Wind, co, runway 28, clear land Flyby 1, eco 2 Buenas tardes, Bilbo, aproximación, Alfa Limatel 9-1 Ahora sí parece que no es un filme Buenas tardes, Alfa Limatel 9-1 Sí, buenas de nuevo Mira, estamos en la vertical de las navas, de la base aérea de las navas A una altura aproximadamente 4.700 pies Y con intención de ir a, estamos en un UFR hacia Vitoria-Gasteiz Luego bajaremos hacia Santor 4, el aeródromo de Santor 4 Alfa Limatel 9-1 recibido, visible en 228, hasta luego Girando 228, Alfa Limatel 9-1 Pues nada, ya está No hemos contactado con ello El tío nos ha mandado a Tomaviento porque estamos en UFR y no tendrá gana de complicarse Lógico, nosotros vamos en UFR así que tendríamos que valernos por nuestra cuenta Así que nada, vamos en el micom y ya está La vertical de la base La tenemos Es esta de aquí, ahora le damos un giro, ahora subimos arriba Interesante Vamos hacia el campo de vuelo de Otero Vamos a hacer ahí una pasada baja Que me gusta a mí hacer pasadas bajas Un poquito de potencia Vamos a usar rumbo 0.6.3 cuando gansemos la línea Más o menos será el río Que es esto de aquí Vale, ahora le ponemos 0.6.3 Vamos a ver, tenemos aquí la altura del aeródromo son... ¿Cuánto? 200... elevación de 1200 Vamos a bajar bastante Vamos 2000 De diferencia Me pongo un poquito de derrape Me gusta a mí el derrape Veis como el vertical speed baja Veis Baja el vertical speed pero la velocidad se mantiene, veis Está muy guay, esto es un recurso muy bueno cuando encargas una pista y vas muy alto No se recomienda hacerlo ni con flaps ni cuando está ya cerca de tierra, ¿vale? Pero si te ves muy alto y demás Te pegas un derrape y pierdes mucha altura sin ganar apenas velocidad Es un recurso muy bueno Yo siempre lo... me gusta utilizarlo cuando vuelo de verdad con la... con la Cessna La Cessna exactamente igual que esta Porque esta Libri me la hizo Eugene Eugene Libri y lo... Lo conocéis, lo tenéis todos en Facebook que es... Máquina y me hizo la personalizada esta que es la misma de la escuela que tenemos Y mola mucho A ver, esto que hago yo es un poquito de trampa, ¿vale? Lo ideal sería haberte hecho una ruta por carreteras o por vías de trenes Para... porque lo ideal del VCR es eso, es visual, ¿vale? Entonces tú tienes que ir reconociendo el terreno Por ejemplo, si queremos ir recorriendo esto Que nos lleva hacia el aeropuerto, pues... ¿Veis la... no sé si es una vía del tren, creo eso? No sé qué será aquí, hombre Aquí no lo vais a ver perfecto en el Flight Simulator Es un poco complicado de todas formas, ¿eh? Verlo aquí así... Yo supongo que es esto de aquí Estoy seguro Porque aquí no hará tan perfecto la vía del tren Pero bueno, esto lo seguimos Y ahora cuando giremos a la derecha ya veremos la pista, ¿veis? Que es... No sé si... ¿Dónde está? Si está hecha aquí No tengo ni idea Ahora lo veremos Yo creo que ni estará hecha, ¿eh? Ni estará hecha, ojo ¿Será esto de aquí de tierra? ¿Veis algo vosotros? Que no veo nada, ¿eh? Tengo que tener paralela... O sea, ahora mismo a mi... En algún sitio, en algún lugar por aquí Esto igual si son vías del tren, ¿no? O no son caminos, simplemente Chicos, pues yo no la veo O sea... O sea... Algo aquí mal dibujado O es... Ah, no, mírala Es... Es esto de aquí, ¿no? Supongo Ah, esto de aquí es Esto de tierra ¿Veis el camino ahí? Ahí se ve perfectamente Es esto de aquí Sí Bueno, pues nada, pues vámonos Vamos a seguir nuestro camino Seguimos nuestro camino Vamos a ascender Ponemos un vertical de 4, por lo menos 400 A ver, si quiero subir un poquito más Sin darle mucha caña Y bueno, ahora tendríamos que seguir, pues Rumbos 0... No, 1-0-0 aproximadamente ¿No? 1-0-0... ¿Sabes qué pone aquí la línea? 1-0-9 No, nosotros 1-0... 1-0-9 Bueno, sí, 1-0-9, sí Llegamos a Foronda Foronda, que es el aeropuerto de Vitoria Pues muy bien, chicos Me gusta mucho la ruta esta Qué bonita es la... Qué bonita es España, tío En el UFR Cómo mola Voy a escribirle al de Madrid Diciéndole que ya solucione los problemas Por si acaso Un mensajito que nunca viene mal Ya, contacte con Bilbao Approach Muchas gracias Siempre hay que ser agradable con la gente que está de controlador Porque aparte de que ellos son muy agradables Hay gente que hace esto por que lo disfrute Igual que los que volamos lo hacemos Porque disfrutan mucho de ellos y también vuelan Y depende de cuando se meten al controlador Así que hay que ser siempre muy agradable Tanto con los controladores como con otros pilotos Muy bonito esto Voy a meterme por ahí Voy a ir por el llano este Muy bonito esto Seguimos el riachuelo aquel Y lo hacemos más visual El riachuelo aquel Que es Esto de aquí, supongo Que aquí terminará de probar Nosotros seguimos el valle ¿Veis el valle este? Y ya luego pues Pues subiremos un poquito Para ir por las montañas Vamos por este valle ¿Qué temperatura tenemos? Vamos a ver Como no hemos subido mucho 17 grados aproximadamente Vamos a hacer un huelecito bajo por aquí Siempre chicos Una norma que aquí en simulación Pues para disfrutar un poco de todo esto Pues nos la pasamos un poquito por el Por la manga Pero realmente Hay que ir siempre, siempre, siempre Mil pies sobre el terreno ¿Vale? Si por ejemplo Ahora el terreno aquí Sería Calculando que estamos A unos Tendríamos unos 2.200 de De terreno Más o menos Tendríamos que ir 3.200 mínimo ¿Vale? Siempre hay que ir Mil sobre el terreno Hay que pedir permisos especiales Los típicos aviones Que veis en la playa Con los Con los carteles Entonces eso O gente que no Que no avisaba O hay que pedir permisos especiales ¿Vale? Para volar más bajo Eso es Eso es Norma Es la ley Aquí No lo vamos a pasar Porque para eso Estamos en simulador Para divertirnos Y vamos a bajar ¿Veis? Como voy derrapando Y voy bajando Pero no se acelera el avión Un recurso muy chulo Si le avisé Me dijo que estaba en contacto Bueno, da igual Muy bonito Muy, muy bonito El valle este Este valle se llama El valle de los Hansons ¿Cómo es el nombre? Voy a ponerle De cómo se llama Así que se va a llamar El valle de los Hansons Los Kandemore Qué guay Vamos a ir subiendo Un poquito a poco ya Ahora Si queréis Aquí tenéis Siempre El programa este Es que es increíble Me encanta ¿Veis? Si siguiéramos La línea esta Tendríamos que Tendríamos una piña Con la montaña Así que Tenemos que Espera Le voy a meter un poquito Y vamos a subir Nos meteríamos aquí Con la montaña Pero es que no estamos aquí En esa línea Estamos en otro lado En el valle Que por eso hemos bajado Ahora vamos a subir Enganchamos la línea Y como veis El pico más alto Es este de aquí Que son 3.100 3.050 10 Así que nosotros Aunque vayamos a 3.500 Ya no vamos a tener Ningún problema Por el resto del viaje ¿Vale? Si nada Subimos a 3.500 Y nos quitamos De problema Aquí es donde termina El riachuelo este Que hemos seguido En el balance Este pequeñito Como mola Tío Qué guapo Qué guapo Sí señor Qué guapo Nada Seguimos el ascenso Vamos a contestarle Genial Muchas gracias Muy muy guapo Y la ruta Es que se disfruta mucho La rutita VFR En el Microsoft Flight Simulator Es tremenda Muy muy guapo Sí señor A ver Estamos aquí Y si no Vamos a poner Un poco 109 A ver Nosotros vamos a Sobrevolar Por este Tenemos que tener Visual esta Que hay aquí Este bajo Se baja aquí Un poquito Porque por ahí Es por donde Vamos a pasar Nosotros más o menos Vale Ya hemos ganado Suficiente altura Así que La sensación de profundidad Del juego este Bueno del simul Perdone Perdone por favor No me maten No se Quite la suscripción Por lo que acabo de decir Por favor Que La profundidad El efecto de profundidad Que tiene el simulador Este es tremendo Es increíble Cómo se disfruta Dios mío Es que Bah Estamos pendiente De los paisajes Que de Que de volar El avión Bueno Nos establecemos ya 3500 Quedan 100 pies Estoy vigilando temperaturas Seguimos 17 Y los parámetros En verde Sucio en verde Vamos bien De fuel Estamos en 3500 Así que nos estabilizamos Bajamos un poquito El compensador Pero lo que podemos hacer Es como queremos Ahorrar un poquito De combustible Pues bajamos un poquito El motor Y ya El morro Irá bajando Solo Veis Que va bajando Aquí El vertical Y ahora Si compensamos Un poquito menos Si más o menos Estamos ahí Y tenemos 2000 Un poquito menos De 2300 Como mola Mira la caída Esta Que guay Que guapo Tío Wow Este es el valle Supongo De ¿Eh? Burduña Orduña No Esto no era Lo que yo pensaba Hostia Que guapo Como mola La caída Esta Como mola Que bonito Mirad Que pasada Si es lo que digo Si es que La sensación De mundo abierto De profundidad Del simulador Es Uff Es otra historia Que bonita España Mira los coches Por ahí debajo Guau Esto es Brutal Es Brutal Y yo me estoy yendo Lejísimos Me estoy desviando Un montón Ahora Te voy a ver El paisaje Es brutal ¿Eh? Que bonito Que bonito Os enseño Que ya nos queda poquito Para llegar al aeropuerto De Vitoria Tendríamos que ir con este rumbo Uno 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 Seis Uno 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 Siempre hay márgenes No se puede hacer Como digo antes Es muy difícil Llevar esto a rajatabla Más o menos Pues si tío Precioso El valle este Muy guapo Mira el río ahí cayendo Es espectacular esta zona Es espectacular No es nada que no Voy a hacer una foto Para Voy a hacer una foto Para el vídeo Este A ver Casi no se ve Está me mola A ver Ya está la captura hecha Si luego me gusta Muy muy guapo Si señor Hemos ido un poquito altos Así que vamos a bajar Qué bonito La verdad es que es tremendo Esta foto me mola también mucho Esta foto me gusta mucho A ver Si Esta foto Me parece a mí Que se va a quedar Para Para el vídeo Luego Para el YouTube Siempre te pide una Una foto de portada No Pues le pongo esa Que mola mucho Bueno pues Con este rumbo Deberíamos Vernos en el aeropuerto En No sé Maybe Maybe digo Que con esto De que vivo fuera El inglés Quizá en cuatro minutos Como mola Aquí Guay Ahora Esta me gusta más A ver Fíjalo Como puedes hacer Tantas fotos Muy chulonas Yo creo que esa Bueno Igual era muy Muy brillante Como el arroz Chicos También si queréis Si queréis dejarme En comentarios Porque tengo que arreglar Un par de cosillas Porque quiero emitirlos Quiero hacerlos directo En estos vídeos No quiero siempre No quiero hacerlos Y subirlos Me gustaría retransmitirlo En directo Pero Pero Me tengo que comprar Un cable Para conectar El ordenador Al router Y que vaya bien Que no tenga problemas De que se caiga El Internet Y dadme ideas Escribidme si queréis En comentarios Que os gustaría Que hiciera Aquí O en X-Plane También hago mucho X-Plane Lo que pasa es que Claro Teniendo el VFR Aquí en el Microsoft Disfruto mucho más De esto Pero Dadme ideas Si queréis Que haga cositas ¿Vale? Mira Estoy viendo ahí Las luces De aproximación De la pista De Vitoria Del aeropuerto de Vitoria ¿Veis? Se ve Ahí ¿Veis? Mira ya Empezar a cargar Toda esta zona Y Y se ve la Vitoria Mira esta Con los molinos También estamos chudados Yo voy a hacer unas pocas Y ya luego decido Con cual me quedo Si señor Ya estamos en 3500 Ya quedamos que te acaban todos los parámetros Verde 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 Una vez que lleguemos al aeródromo No hay control de ningún lado Estamos aquí Estamos llegando aquí Vale Aquí seguimos con el mismo control de aproximación Pero él nos ha dado ya 10 libres Así que no tenemos problema Bueno Pues una vez que lleguemos al aeropuerto Vamos a poner rumbo Rumbo 197 Y más o menos Estaremos ya con En paralelo a la línea Que queremos conectar Y vamos a mirar ya Si la El metal de De Sancto 4 A ver Que se cuenta Estamos cerquita de la zona Vale Tenemos Vientos del Sur Oeste Por lo que vendremos Por la 1.7 Vale Perfecto Porque nos viene de cara Eh Esta seguida No se por qué Vientos del sur oeste Tenemos QNH 1.0.2.8 Visibilidad Caboc O sea que Guay Mola Vale Pues nada Ponemos ya el QNH En 1.0.2.8 Hasta aquí Veis Tenemos en milibares Y en estos pascales Perdón En estos pascales Y en milibares Aquí Gramos Son Gramos de mercurio Gramos de mercurio Y milibares El aeropuerto de Vitoria Si está bien hecho ¿Cómo vamos a hacer? Ya que estamos Haciendo una pasada Por el aeropuerto Una pasada baja Por la pista ¿Eh o no? No tenemos ningún tráfico Notificado Voy a decirle a A Bilbao A ver Bilbao aproximación Al Alphalimotel 9-1 Alphalimotel 9-1 Bilbao No tenemos constancia De ningún tráfico Para Vitoria Genial Pues hacemos pista Y seguimos para Hacemos paso Pase bajo Perdón Pase bajo Y seguimos para Santor 4 Al Alphalimotel 9-1 Solo para confirmar Vitoria No lo gestiona De la aproximación Simplemente era por Por comunicar No sabíamos No estábamos seguros Si lo gestionaban O no Alphalimotel 9-1 Claro Por la información Ya que estamos en Ibao Lo que ha dicho Es que yo no me he mirado A la información De Vitoria Simplemente Le he querido comunicar Porque Siempre es bueno Comunicar Las intenciones Imagina Que hay un chaval Que quiere salir aquí Y me ve aquí Ahora le estoy fracidando yo el vuelo Os comunicamos Y ya está Él ya tiene constancia Y listo Bueno Vamos a girar En la vida real Si quisiéramos hacer esto Contactarías con Vitoria Que tendrá Supongo que torre de control No sé 24 horas No creo Pero al menos Hasta las 10 de la noche Entonces contactaríamos con ellos Y leeríamos Por supuesto Las instrucciones Del VFR del aeropuerto O sea Como se entraba En el circuito El procedimiento Básicamente Vaya Y contactaríamos con ellos Ellos nos darían permiso Y Y ya nosotraríamos Lo que estamos haciendo O no nos dan permiso Porque hay tráfico O lo que sea Se me está embalando el avión He hecho un derrape Regular ahí Vale ¿Veis? Ha despejado bien el derrape Y mira No me coge velocidad Y me pierde mucha altura Buena pista tiene aquí En Vitoria No voy a ser larga Arco amarillo Son Ya A peligro Os recuerdo Ya lo dije en el vídeo anterior Pero os lo recuerdo Por si acaso A la otra vez El anemómetro Que es Este de aquí ¿Vale? Tiene Tres arcos Tiene el arco verde Que es el velocidad El arco de velocidad normal ¿Vale? Operacional El arco amarillo Que es el arco de velocidad excepcional Que no debemos estar ahí nunca ¿Vale? Lo que yo he hecho ahora Es muy peligroso Y el arco blanco Que es Esto pequeño de aquí ¿Cómo se llama? Pues el arco amarillo sería Tiene dos limitaciones Dos delimitaciones Perdón Que sería VS1 Que es la Vertical Speed 1 Que sería en este caso No, la Vertical Speed 1 No es la No sé lo que es La VS1 La verdad Ahora mismo no me acuerdo Pero bueno Ya os lo diré en la próxima VS1 hasta VNO Que es el límite Este de aquí De aquí es VNO a VNE Y después El arco blanco Es VSO VFE ¿Vale? Esas son Las delimitaciones De los Del alemómetro En el siguiente vídeo A ver si me acuerdo Y os Y os pongo Las definiciones Pero vamos Básicamente Que eso ya lo incluiréis vosotros Seguramente Que muchos de los que estáis viendo el vídeo Sepáis más que yo De esto Velocidad Operacional normal El verde Excepcional amarillo Y el arco blanco Es velocidad De operaciones con flaps ¿Vale? Si estamos en arco Si no estamos en arco blanco Y metemos un flap Nos podemos cargar el avión Hay que saber eso Así que nada Ya interceptamos Vamos a poner Tenemos que venir Tenemos que subir A 2500 por lo menos No A 3500 por lo menos Pero no voy a subir Lo que voy a hacer Es bordear Y harto de subir Vamos a bordear Y nos lo pasamos mejor Vamos a coger por aquí A ver si Podemos meternos por aquí Que será Esto de aquí Si vamos a interceptar Esta carretera Esta carretera Y la vamos a seguir ¿Vale? Que hacemos un poquito De visual Que es divertido Esta carretera Que debe ser Esta de aquí Digo yo Creo que sí Efectivamente Esa es Porque ya No viene por aquí Esa de base Efectivamente Vamos a esta carretera Seguimos para abajo La carretera Y ya casi Cuando nos hagamos El desvíece en aro O tiz aro Es aero No aro Ahí ya Pues a la derecha Tendremos ya El aeródromo ¿Vale? Bueno, quedamos a esta altura Para seguir Tener visual con la carretera Que es eso de ahí abajo Un poquito de potencia ¿Qué será esto de aquí? Una fábrica de algo ¿No? Un poco Pero ¿De qué? ¿Alguna Alguien de Vitoria Que esté por aquí Viendo el vídeo Y me informe ¿Qué es eso? Vamos a meterle un poquito A la derecha Que estamos perdiendo La visual con la carretera Y como he dicho siempre Como he dicho Cuando hagamos un visual Y sigamos una carretera Tenemos que dejar La carretera siempre O a la izquierda O a la derecha ¿Vale? Lo importante es que Cuando miremos Tengamos visual Y no tengamos que estar Haciendo maniobras ¿Vale? Como yo por ejemplo Que tendría que hacer así Ahora Para verla ¿Veis? Entonces mejor Nos apartamos un poquito Y seguimos Y seguimos fácilmente La autopista Veamos una altura De 2.700 ahora Está portando Muy bien La cenita Muy muy bien Arreglaro lo del combustible Porque Hace Me acuerdo que hace no mucho Hicimos una ruta De unas ciento Eran ciento veinte Millas náuticas ¿Vale? Y Y la hice con Jack Flyer Con Alberto La La otra ruta Y Nos pusimos La mitad de combustible Que eso son Este te da una autonomía De unas dos horas y media Personamente La mitad de combustible Una autonomía de dos horas O dos horas y media Y nos duró Una hora y veinte Por ahí El combustible Estaba mal Yo creo que la han arreglado ya A que cerquita vamos a pasar De estos árboles Muy bonito Me gusta mucho la rutita esta Está muy guapa Como veis chicos En la página web De Ibao De los tours España Vale De Ibao España El VFR tour Ellos te dan El aeropuerto de salida El aeropuerto de llegada No te dicen La ruta que tienes que seguir Ya está en ti Si te quieres hacer una ruta En línea recta Y aburrida O te quieres entretener Y haces una rutita Como he hecho yo Que me he ido al embalse del Ebro Hemos visto Un par de aeródromos La base aérea De las navas Después hemos ido Hasta Vitoria y Gasteiz Y ya hemos bajado Para abajo Entonces por eso digo Que ya está un poco Con vosotros El hombre Ya que cogéis esto Una vez al día Una vez cada dos días O habrá gente Que incluso pueda cogerlo menos Pues ya que lo cogéis Lo disfrutáis Y ya el Fly Simulator Nos permite disfrutarlo Porque ya os digo El VCR de esto es Brutal Lo estáis viendo vosotros Vamos Brutal Es increíble Muy bonito Bueno Pues nada Seguimos con Vemos paralelo A la carretera Yo ahora mismo estoy Me quedan tres asignaturas Que son Meteo Navegación Y Procedimientos operacionales Estoy a saco Con meteorología Ahora mismo Es una asignatura Muy bonita Porque es muy bonita Porque Saber la meteo Es una cosa muy práctica No solo para volar Sino para más cosas Que la puedes sacar Le puedes sacar Sutilidad En cosas del día a día Y Mola mucho La verdad es que está Muy muy guay Meteorología Es muy bonita Pero Hay que estudiar Hay que estudiar bastante Para saber Saber mucho Y también Procedimientos operacionales Supongo que será La más fácil De las tres que me quedan Porque Alguna de ellas Ya las he visto En leyes Y demás Y navegación Que es la La que dicen Más complicada Pero voy a ir a Tenemos las clases presenciales Pronto Así que Supongo que Si no en diciembre En enero Ya estoy yo Aprobando estas tres Y ya Y ya me saco la licencia Bueno Se supone que esta A ver Si seguimos Todavía tenemos que seguir Un poquito más La autovía Más para abajo Allí abajo Yo creo que Siguiendo el río Llegaríamos a A ver Siguiendo El río Llegamos Bilbao Buenas tardes Iberia 6312 Para prueba de radio Buenas tardes Iberia 6312 Para prueba de radio 5x5 Voy a descontar esto Hola buenas tardes Pues con información Que ve Que andemos Nosotros seguimos la autovía Y una vez que haga Un giro así Brusco para la izquierda Que es este de aquí Vale Que va a ir hacia nuestra izquierda Ya nosotros lo que hacemos es Este de aquí Vale En el que digo Perdón Este de aquí Cuando veamos este giro Que lleguemos a Haro Haro no Haro No sé si es Haro o Haro Haro Supongo que sea Haro 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 Ahí ya Viramos nosotros Una vez que lleguemos a Haro Viramos hacia A rumbo 190 Aproximadamente Esto que estamos aquí Es Miranda de Ebro Miranda de Ebro Es del pueblo este Con su polígamo industrial El edificio Autoyen del Fly Simulator Hay un chico Hay un chico muy Muy Que se está currando muchísimo Muchas ciudades de España Carl Creo que es gallego el chaval Se está currando mucho la ciudad Tengo que hacer un tour guapo Por el norte de Galicia Bueno un tour Un par de etapas Que hay chulas ahí Porque él tiene hecho Creo que tiene hecho a Coruña Creo que tiene hecho Vigo Tiene unas pocas de allí Así que Seguimos el curso ahora De la autovía para allá Esto aquí Si fuéramos navegando En visual y tal Tendríamos aquí En nuestras piernas ¿Vale? Tendríamos un piernógrafo Con O con un iPad Si vamos en digital O con O con los mapas En En cartas ¿Vale? En papel Entonces tú vas reconociendo Las cosas del terreno No es nada fácil Hacer una navegación a ojos Sin ningún instrumento De GPS Te puedes perder muy fácilmente Tienes que saber orientarte muy bien Jugar con la Con el giro direccional Reconocer bien el terreno Es Muy muy fácil perderte Yo digo que yo me he perdido alguna vez Haciendo navegación Y es mucho más fácil De lo que tú te piensas Mira se han inventado aquí Una rotonda en el En el centro Mira Que guay La gente del fly simbolito Como se curran las cosas Seguimos la Autovía ¿Vale? Iremos hacia la derecha Por aquí Supongo Y ya Dentro de nada Nos desviaremos De la autovía Iremos rumbo 190 Apersonadamente Y Perdón Y ya veremos El aeródromo El aeródromo que es de tierra Por lo que vamos a Pasarlo muy bien Tomando ahí ¿Qué la tenemos? Habíamos empezado Alrededor de las 8 Las 9 Las 9 Sí, había empezado Alrededor de las 9 Claro Ya había puesto La hora azul real Pero bueno Aquí me he puesto De día Porque si Se nos hace de noche Dime tú a ver Cómo hacemos navegación Todo con el instrumental Rollazo Muy bonita La La Liberia Ha quedado muy guapa Quiero a ver Si hablo con él Un eullín A ver si me hace A ver si me la ensucia Un poco Por aquí Por los tornillos Algo que no Que no le cuesta Tampoco por este trabajo Espero que la ensucie Un poco Así que la Sucilla ¿Sabes? Que parece más real A nosotros siempre La escuela siempre Está limpia Pero Pero que Sucia mola O por lo menos Tener una limpia Y una sucia ¿Sabes? Que mola mucho Nos estamos siguiendo El curso De la Autovía Supongo que es esta De aquí Se nos ha pasado A la derecha Ahora Claro Es que Nos hemos abierto Un poquito Este de aquí Exactamente Ula Como mola esto Es una Aplotación minera ¿No? A ver Parece una Aplotación minera Esto Es una cantera No sé Lo que será Que guapo Que guapo Tío Como mola Bueno Vamos a dejar La autovía ahí Porque Cuando En cuanto Ella gire A la izquierda Perdón En cuanto Ella gire A la izquierda Aquí Es cuando Nosotros Nos la vamos A cruzar Vale Ya Me encalamos Con la 1-7 Como mola La caída Esta Aquí Muy guapa Sí señor Que bonito Que bonito Tío Que bonito Vamos a hacer Vamos a hacer Como son Un aeródromo Perdón Un aeródromo Aeródromo Soy andaluz Pero hablo bien Vale Como Como es un aeródromo De tierra Vamos a hacer Una pasada Primero Y vamos a reconocer Un poquito El terreno Vemos que pistas Tenemos Y tal Para ver si Tomamos con un flap Tranquilamente Y tenemos de sobra O tenemos que ir con tres flaps Y hacer un aterrizaje cortito Casi en stall Vale Lo veremos ahora En la autovía Donde la tenemos La autovía Está por debajo Nuestra ahora Hasta ahí La mapa ya en paralelo Voy a mirar Voy a mirar el mapa A ver Sí Creo que vamos bien Porque vamos a encarar Con la 1-7 Para hacer la toma baja Para reconocimiento Tenemos Mira ¿Veis? Que la autovía Creo que es esta de aquí Está cruzando Diría que es esta Sí Esta de aquí Vamos a verlo Sí es esa Bueno Nosotros seguimos nuestro rumbo Y deberíamos ver el aeródromo ¿Vale? Lo reconocemos Y como hemos dicho De nuevo Que tenemos un metal Que tenemos un viento ¿Cuánto era? De 1-2 No De 2-2-0 Claro El suroeste Y 4 nudos Es poquito Dice que tenemos Scattered Que tenemos algunas nubes A 1.200 pies Bueno El QNH sigue siendo 1-028 Y mirad El punto de rocío Es que se quita Así os lo señalo Lo que pone ahí a la derecha Al lado del QNH Que pone 08-06 Son 8 grados Y el punto de rocío 6 grados ¿Qué quiere decir eso? Si empieza a haber alguna brisa Algún viento Y la temperatura baja Si engancha la temperatura Con el punto de rocío En este caso serían A 6 grados Se formaría niebla ¿Vale? El Scattered Yo creo que se referirá A esto de aquí Me da cuenta que El metal este Será de otro aeropuerto cercano ¿Vale? El metal A ver si lo dice aquí Aeropuerto Ah, pues te dice Creo que es Ah, no Es de Burgos De Burgos Creo que Lima Eco BG A ver Lima Lima Eco BG Aeropuerto Vaya que mal escribo Burgos exactamente ¿Vale? Estaba cogiendo el de Burgos Por eso Aquí, bueno Será parecido Será parecido A ver Vamos a poner Vamos a poner RUMBO170 ya Y casi nos tendríamos Que ver la pista Pronto Bueno, la pista Habrá que ver Lo que es aquello Ya me espero Después de Filla Mayor Filla Mayor Filla Mayor Fue una Fue una gran aventura Me gustó mucho Pues nada más Hice una toma guay Una toma suave Mola No siempre se hace suave La toma Bueno, ya tendríamos Que cae el visual Será esto de aquí Algo de aquí Esto de aquí Puede que sea Esto de aquí Pero como hemos dicho Que no vamos a tomar del tirón Sino que vamos a hacer Una pasada de reconocimiento En la idea ¿Vale? Haremos un circuito Un circuito oeste En este caso Por la derecha ¿Vale? Ahora mismo vamos Ahora mismo vamos Viento de cara De la 1.7 Está activado La 1.7 Pero como digo Tenemos viento de 2.0 Así que Es la que más sentido tiene Y tiene pinta De que es esto De aquí abajo Sí, es eso De ahí abajo Mirad Qué pequeño Olega A ver Voy a hacer una cosa Voy a dejármelo A la derecha Para verlo bien Bueno pues chicos Qué decís Qué decís Con uno Con dos O con tres Tres flaps Creo que va a ser Con tres flaps Porque es Corta Pero corta 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 Fíjate Para que os hagáis una idea Yo hago Donde voy a lejos A volar La pieza tiene 900 metros Que son unos Dos mil setecientos pies Y esta tiene Cuatrocientos metros Que estamos hablando De que tiene Menos de la mitad Pues sí Nada Mirad Viento cruzado Muy bonita esta zona Es preciosa Es preciosa Y ahora sí Vamos a A ensuciar el avión Un poquito Lo ponemos en arco blanco Qué temperatura tenemos 20 grados Bueno yo voy a sacar La calefacción del carburador Luz de Perdón Luz de landing Estamos en arco blanco Y ponemos Un flap Vale Ya tenemos Un flap metido Siempre tiende a irse Un poquito para arriba Por la velocidad Que llevamos Así que nada Lo que haremos Viraremos ahora Ahora mismo estamos Viento en cola Derecha de la 1.7 Creo que es así Viento en cola derecha De la 1.7 Ahora lo que haremos Viramos a base Ponemos segundo punto de flap Y en cuanto estemos Ya encarados con 1.7 Ponemos el tercer punto de flap Vale La intención Bueno Virando a base Segundo punto de flap Final Final El tercer punto de flap Tiende para robarme un poquito Cosa que no debería hacer Pero bueno En la vida real El simulador ya digo Que esto es para disfrutarlo Y para pasárselo bien Ahí estamos bien Siempre Ahora sí El simulador Lo metemos Siempre tenemos Un poquito más de potencia Si quitamos la galefacción Del carburador Vale Y tomamos Vamos a ver Muy, muy, muy suave Aguantamos así El morro para arriba Quitamos los puntos de flap Y que vaya cayendo sola Ahí ¿Veis? Ha sido una toma Muy, muy buena Un poquito de motor Ya hemos limpiado De flaps el avión Perfecto Cambiamos las luces De taxi Quitamos landing Y salimos de pista Bueno, de pista Es lo que le llama pista esto Pista de hierba Vamos a llamarlo Muy bien De una buena toma, eh Una pena que el simulador No tenga No tenga repetición Pero bueno Ya lo sacaran Que no bajen Del ambiente revolucionario El motor nunca Supone que es el límite de pista No, este Si miramos La información que tengo De Esto es El hangar Los hangares están por aquí Vale Así que Vamos a ver Que hay Bueno, es que estos son los hangares Muy guay Como mola Que guay Que aunque no sean De verdad Los aeródromos Que no estén los edificios Que hay realmente Y eso Mola que Que lo reconozca El Flight Simulator Me gusta mucho eso Voy a dejarlo aquí Aparcado de cara A ver Morro para afuera Voy a darle a nada Perfecto Muy bien Pues nada El primer no Es el parking brake Y ahora para Bueno Vemos que está todo en verde La presión ha bajado evidentemente Para ahogar el avión De nuevo chicos Apagamos todas las luces Menos las de beacon Vale La mezcla Al mínimo Aceleramos un poquito Hasta que se vaya apagando Se vaya ahogando Se vaya ahogando Aquí Listo Quitamos la potencia Quitamos la beacon Ya de fuera Y como veis Hemos terminado ya Total 46 minutos No No esto no es ¿Cuál es? Una hora Una hora 08 Bien Buen ratito Hemos echado El antenado Lo apagamos también Y ya estamos aquí chicos Ya hemos llegado a Santorcuato ¿Vale? Muchas gracias por Por estar aquí Viendo el vídeo A los que os hayáis suscrito Muchas gracias de nuevo A los que no Si no os importa hacerlo Y me ayudáis Y dadle al like Que Que es mucha la ayuda Es un click Y para nosotros Es mucha la ayuda ¿Vale? Así que nada Un abrazo Y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!